Miguel Chimón, la satisfacción del deber cumplido al haber ganado este campeonato. Primeramente, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Feliz, nosotros vinimos hace tres meses con una meta de ser campeón y lo hemos logrado. Fuimos el mejor equipo de toda la temporada y lo mejor es ganar y ganamos. Volviste a demostrar que eres un guerrero en la zona pintada y pudiste limitar los hombres altos de los titanes. Esa satisfacción de haber sido parte vital para lograr el campeonato. Trabajo duro gracias a los mis compañeros que confían en mí. And I just want to know what they're going to say now. What they're going to say now? They're not going to say what they're going to say. They can call me. El Mata Grande. What they're going to say? Week Championship, that's it. Dos campeonatos importantes. El año pasado ganaste con Bameso en el Distrital. Ahora ganaste la Liga. Esas cosas luego de venir a jugar al país trajan una pequeña ausencia. Me siento feliz. Luego de ocho años ausente, regresar y ganar los dos principales torneos del país. Se siente bien. Se siente... Valió la pena. Se quita bajando. Todavía no he llegado a la meta que quiero y voy a ser que lo voy a poder lograr. Muchos decían que tú podías ganar el premio al novato del año. Sin embargo, lo ganó Luis Mar. Pero tú ganas algo más importante. Ganaste el título. Cuéntanos un poquito de esa satisfacción que hay. Me siento feliz porque Luis Mar lo ganó. Yo lo quería. Trabajé duro por él. No pude conseguirlo. Pero tengo algo más importante que es el campeonato. Yo soy el campeón. Gracias.